Despierta, morir, queñita de mi vida Y escucha la canción de nuestro amor Que vengo lleno de sueños y de ilusiones Porque ayer me entregaste tu corazón Escucha dulce amor mío mis canciones En ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del jibarito fuerte y contento Porque mi terruñito cultivo yo Allí donde brilla la luna se ve mi bohijo En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan Sus madrigales y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro nido de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Que lindas son mis montañas y praderas Pedazos de mi terruño tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Y entre un collal de perlas sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve mi bohijo En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan Sus madrigales y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales ¡Ale en él!